porque no hemos sido el mismo no podemos dejar bajar la vida no nos vamos a ir adelante no podemos otra vez tenemos mejor sentido del humor tenemos mejor personalidad en esta ok nigga chill chill esto es discusión entre colombianos parte 1 nigga they got every single shell they got bitches, they got food they got mar En ese lugar, seguimos siendo colombianos Es solo una pequeña isla N***a, tenemos todo Yo, en ese lugar pequeño, ¿cómo se llamas? Tenemos todo Hey, hey, that had a bad Cuba to give them space Hell no, man Al fin al cabo, nosotros seguimos siendo colombianos Todos nosotros Seamos un mismo país, una misma bandera Hasta yo que soy colado, parce Yo soy el primero de ser africano, en verdad En verdad, y eso es algo 100 Me voy a colocar a ustedes una nota Person, what the fuck are you looking for? You're about to see, man You're about to fall in love with this Hey, que sigue la rumba That's stupid Hay muchas más canciones sobre hablando de Cali Que hablando de Medellín Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Sit down because I'm about a woman Yo, yo Yo, yo Hey, hey, yo, Paul Parsi, wait a minute Sit down As you say, here Aca ha salgado un caleñorido Aca ha salgado un caleñorido Aca los caleñor Que tenemos aqui Un boogiemann Aca los caleñor los tragan como los nazis, parce Y no lo atiendan a los vecinos Entonces usted se va calmando Puedes ser los dientes, parce Why didn't you go with two caleñors? No, damn 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 You know that Why can't you get a paisa? porque todas son las pechas Veis a la cámara No, no, no Parece que tienen que ser colombianos Ellos pueden cogerlos Es que aquí en las tonos que hay no puede haber mejor que colombianos Tú estás tomando, los dominicanos son los mejores No Oye, nosotros lo haremos como es 24 y 7 en el blog No, ustedes lo copian todo Eso es original Eso no tiene copias Ve lo que es Ya quieto, eh, eh, eh. Alright, let me ask you another thing. You can get both soccer clubs from Medellín. Hey, háblame colombiano. Nosotros somos el único equipo que tiene estadio propio. Vea, ellos pueden combinar... Ellos pueden combinar... Ellos pueden combinar nacional y Medellín... ¿Qué equipo será? Y tienen como que quince estrellas. En cambio, combinamos el América con el Cali Y tenemos como... N***a, ellos están solo en Facebook. ¿Qué viemos? Ya, ya, ya. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tocó, tocó, tocó. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Farsi, que va Colombia no subiera nada, pero si fuera por Pablo Farsi, dígame que no, ¿y a dónde es Pablo, y a dónde es? ¿Y a dónde es? No, si, el madre puede hablar como dios de Colombia ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Toma, toma, agarre de ahí Por ejemplo, en Colombia, M-H-I No me quiera empujar con esa búsqueda Yo, Mani, tu sabes que en esa lista nosotros tengamos todo Porque sabe que lo mejor, par. Lo mejor de Colombia, sabe El sabe, el sabe que si toca tierra colombiana tiene que ser del medallo Oigame, medallo y república dominicana No pues yo no sé Pero de medallo de una Uy marica me va abajo Yo no sé porque es que yo no vivo por allá Y el de mucho negrito Imagínese que Sobre el mundo caminando por la noche Es que hey negro Yo no parce, yo no soy Gracias por ver el video